Nos encontramos en la residencia en Las Dalias, donde se está efectuando una orden de allanamiento en el edificio 5, apartamento 39, donde aparentemente ocuparon varios rifles, varias armas. Todavía las unidades de la policía de Puerto Rico se encuentran en el área. Según la información obtenida, hay dos arrestados, dos personas arrestadas. Estamos a la espera de mayor información. Estamos en la residencia en Las Dalias, donde se informa el arresto de dos personas. Como se puede ver, tenemos dos personas. Nos encontramos en la División de Drogas de San Juan, donde tenemos a los arrestados en la residencia en Las Dalias. ¿Nosotros se paró de mujeres? En el momento le fueron ocupados unas armas, unos pultos, con armas, dinero. Sí.